Hablando de música, aquí está el Galvancillo, me acompaño alguna vez te oí mencionar, no sé en cuál red de todas, pero empecé a darme cuenta que existías y que tenías éxito como cantante y te felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Tú, digamos que primordialmente haces contenido cantando o haces algún otro tipo de entretenimiento. Pues yo empecé a hacer TikToks nomás por diversión, pero a mí siempre me ha atraído la música, siempre me ha gustado la música, pues recuerdo las fiestas de mi familia y cantar y todo, y pues yo lo hacía como juego. ¿Pero tu TikTok de qué se trata? Pues así como dice Eduardo, yo empecé a seguir subiendo cualquier cosa y 10 mil, 20 mil, pero gracias a Dios tuve el apoyo de toda la gente y llegué como en una semana a 100 mil followers en el TikTok, hace como cuatro años, ya tengo un rato yo ahí en TikTok, pero cuando fue el chingazo pues, fue cuando las trocas, cuando empezaron las trocas bajitas, las cosas y todo. Ok, entonces tú perteneces como a esa tribu, por llamarle de alguna forma. La tribu no es malo, yo lo veo como un asunto, como una comunidad de la onda. Sí, sí, arriba a todos los troqueros, a todos los... ¿Y cantas, rolas de trocas son él? Sí, pues fíjese que empecé más por lo que andaba pegando de los corridos bélicos y así, pero ahorita ya viene mucha música para la gente troquera. Ah, ok, no solamente acá para personas que vengan drogas, no, o ya, también los guayscanas chingas. La troca, la tumbada, hay que quemar llanta y todo. All right, muy bien. Sergio, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, pues yo soy Sergio Herrera, yo ahorita pues ahorita soy como TikToker, y mucha gente minimiza el ser TikToker, pero pues véanme, ahorita estoy aquí con Pepe Garza en una entrevista. ¡Al juego! Como TikToker. Yo estoy, yo estoy actuación, también me dedico al modelaje, pero en sí, en mi persona, dedicarte a la articiada, pues al final creo que es una batalla pues un poco difícil, y tienes que abarcar muchos ámbitos para poder sostenerte, porque pues uno viviendo, yo vivo en Ciudad de México, pero soy de Hermosillo, Sonora. Entonces al final estar en Ciudad de México, el tener exposición en redes sociales, me ha ayudado a generar ingresos para poder pues mantenerme y seguir con mi sueño de ser actor, que en ese momento es lo que estudié. Pero, entonces, y tu contenido, pues eres un actor, ¿no? Sí, exacto. En tu contenido ya estás practicando la actuación, no he visto tus videos, pero digamos, describe un poco cuál es el más exitoso, este, y qué haces en ese video. Bueno, pues, no tengo uno, tengo varios exitosos. Bueno, ok, ok. Uno de los tantos. Manejo mucho, hago mucho lip-sync, hago pues lo que se usa en sí en TikTok, ¿no? Hacer bailes, hacer trends, y uno maneja pues también sus estrategias, y también usa esas estrategias para, a su favor, por ejemplo, yo hago muchos videos de jugar, ah, el guapillo, que ahorita me ven así como gorrita y chamarrita, pero yo soy muy estilo de sombrero, vaquero, me encanta la banda, entonces soy muy multifacético en el TikTok y hago mucho comedia, hago vlogs, hago baile, hago trends, hago un poco de todo para que se presta la misma aplicación. Ok, solo por curiosidad, ¿cuántos millones tienes en tu cuenta o en tu más grande video? Como 19 millones, que es en Reels de Instagram, en TikTok como 8 millones más o menos. No, pues felicidades, brother. Sí, gracias. Y no es fácil ser TikToker exitoso. Yo digo, TikToker cualquiera puede ser, TikToker exitoso es otro pedo. Entonces, realmente no, el que lo minimiza a veces es porque no le salen los TikToks. Sí, 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 claro. Eso es lo que pasa, que no a cualquiera le salen chidos. Y pues eso es. Sí, es que mucha gente dice. Yo he seguido en TikTok un rato, últimamente ya no, a Erika Buenfil, pero me parece que le salen bien, que cualquier otra señora pudiera intentarlo, pero a ella le quedan chidosos. Yo tengo varias colaboraciones con ella, tengo varios videos virales. Qué bueno, mis respetos, mis respetos. Te digo, tiene su gracia, no puede uno minimizar de ninguna manera este oficio, este rollo. Yo, digo, sí puede uno preocuparse si se está pasando varias horas viendo un TikTok, pues la vida pasa, ¿no? Pero el otro día exactamente yo dije, oye, sentí algo como que yo le puse TikTok cruda. O sea, porque me quedé como dos horas viendo TikTok y dije, wey, o sea, yo ya no estoy para andar respireciendo mi tiempo viendo TikTok. Por lo pronto TikTokers donde la música se está haciendo es muy famosa.